Para el video de hoy nos vinimos en bicicleta hasta General Rodríguez y nos detuvimos para conocer una pintoresca estación del ferrocarril Sarmiento en el ramal Moreno Mercedes. Hoy te invitamos a recorrer la estación Las Malvinas. En realidad no es estación, es la parada Las Malvinas. Se encuentra en el kilómetro 49.1 contado desde 11 entre las estaciones Ingeniero Pablo Marín y General Rodríguez. Las Malvinas se encuentra a sólo 20 minutos de la cabecera del ramal Moreno y a 5 minutos de la cabecera del partido, la ciudad de General Rodríguez. Siempre hablando de tren, ¿no? Las vías fueron renovadas de nuevo en 2015, lo que las hace que los trenes circulen a mayor velocidad, al igual que la estación, que se encuentra en muy buenas condiciones de conservación y mantenimiento, destacándose dos cosas, su arbolera y el cerco con ondulaciones que la separa con la ruta 5. Por sus vías circula en el mencionado servicio interurbano que une a la estación de Moreno con Mercedes, pasando por Luján, con detención en esta parada, pero también pasan los servicios generales a Bragado y a Pehuajó, que no se detienen en Las Malvinas. La parada Las Malvinas se encuentra a la vera de la ruta 5, ex ruta 7 y muy cerca de la ruta 24, a pocos kilómetros, del hospital de General Rodríguez, el hospital Vicente López y Planes. Las Malvinas es una localidad del partido de General Rodríguez, que creció muchísimo en cuanto a población en los últimos tiempos, que se caracterizó históricamente por ser una zona de quintas y que poco a poco va transformándose ya en un barrio más, quizás, de la ciudad de General Rodríguez. La ruta 5 comunica a Las Malvinas con Moreno y para el otro lado con la cabecera del partido, General Rodríguez y con Luján, mientras que la ruta 24 comunica a Las Malvinas con Pilar y hacia el otro lado con el hospital Vicente López y Planes y si continuamos por la ruta 24, llegamos hasta el hospital Sommer. Muy cerca de esta estación se encuentra el parque industrial de General Rodríguez. ¿Sabías que existe una localidad y una parada que se llama Las Malvinas? Bueno, si no lo sabías, dejamos un comentario y contanos qué te pareció el video. Y si lo sabías, aportanos todo lo que puedas sobre lo que dijimos. Nosotros estamos esperando el tren y cuando llegue nos subimos y ya nos volvemos para Moreno. Espero que te haya gustado el video y como siempre, te espero en el próximo.